Bien, y ya nos acompaña en nuestros estudios el abogado penalista Cristian Salas, con quien vamos a hablar sobre los procesos que se usarían para la expulsión de extranjeros que delinquen y son capturados en flagrancia delictiva. Esto traza el mensaje a la Nación de la Presidenta Dina Boluarte, donde ella dijo que máximo, plazo máximo, sería a fines de octubre. Pero, ¿cómo se implementa en materia jurídica y legal? ¿O se quedará en una buena intención? Vamos a analizarlo con el abogado Cristian Salas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la gentil invitación y con todo gusto para absorber las consultas. Siempre nos gusta aterrizar este tipo de mensajes porque puede quedar en una propuesta, en una buena intención, pero en la práctica, ¿qué tan viable es? Por eso es importante recordarlo y analizar punto por punto, por favor. Presidente, debo recordar que mi gobierno implementó medidas para aquellos ciudadanos extranjeros en situación irregular que deseaban poner en orden su estado migratorio en el Perú a través del permiso temporal de permanencia. Hemos dado las facilidades para que aquellos que se encontraban incursos en alguna infracción migratoria puedan regularizarla a través de una amnistía de multas, para lo cual se dio un plazo de seis meses que vence el próximo 28 de octubre. No habrá prórroga alguna. Quienes no hayan cumplido serán expulsados del país. Plazo máximo 28 de octubre. Pero, ¿es viable en términos legales? ¿Hay, digamos, marco jurídico legal que ampara a los extranjeros para no ser retirados del país? A ver, lo primero. No es la primera vez que tengo el gusto de conversar contigo acerca de la gran preocupación de los extranjeros que cometen delitos en nuestro país y que no pueden ser expulsados o retirados de nuestro territorio nacional. Punto uno, la Presidenta de la República ha señalado que está dando un ultimátum para aquellos no que han cometido delitos, sino que son informales, que es otra cosa distinta. El extranjero informal en un país, ¿quién es? Aquel que no ha regularizado su ingreso o cuyo tiempo de permanencia ya venció. Para ello se les está diciendo, tienen hasta octubre para regularizar administrativamente su situación y si lo hacen, en buena hora no va a haber ninguna multa, amnistía y se quedan en territorio peruano como buenos ciudadanos. Si no cumplen con las formalidades administrativas, van a ser retirados. ¿Eso es legalmente posible? Por supuesto que sí. Es importante partir por esto porque no podemos alegar de que existe el derecho a no ser expulsado. Eso no existe. Lo que existe es una obligación de cualquier ciudadano extranjero de llegar a un país ajeno al suyo y cumplir con la normativa o los requisitos establecidos. Si uno no cumple esto, sea Estados Unidos, sea España, sea cualquier país, ese país está en todo el derecho de expulsar o lo que se denomina jurídicamente hacer el retiro o salida obligatoria del ciudadano que no cumple. O sea, ¿esa intención de la Presidenta es viable y estaría en regla en el marco jurídico? ¿No pueden salir ONGs tal vez diciendo que esto es contra los derechos humanos, que no se está respetando? ¿Qué podría ocurrir? Para nada. Es posible que algún ciudadano extranjero informal cuestione esto, puede hacerlo administrativamente. Pero ojo, la ley hoy está del lado del Estado. Hoy está del lado de la formalidad y la seguridad ciudadana. Entonces, hoy aquel ciudadano sin necesidad de este ultimátum, hoy aquel que no ha cumplido con las formalidades, hoy puede ser retirado. Pero sí, sí, siempre y cuando no haya cumplido con las formalidades. La Presidenta está haciendo alusión a aquellos que se encuentran en trámite de regularización. Vamos a partir por ahí. No son delincuentes, son ciudadanos extranjeros que están formalizando su ingreso al país o su permanencia en el país. Punto. Si vencido este plazo que la Presidenta va a dar, no cumple con esa formalización, legítimamente el Estado peruano lo puede retirar. Retirar del país y estaría en regla. Pero muchos consideran que este mensaje que dijo la Presidenta es un ultimátum, ¿no? Ultimátum para que estén de manera correcta y legal en el país. Es eso. Pero el día de ayer también entrevistamos al General Flores de la Policía Nacional y nos decía es una buena intención, pero lo cierto es que la logística es complicada, no es fácil, es un proceso burocrático y entender cómo es el paso a paso nos puede dar más luces de cómo podría ejecutarse. Gracias. Poderlos expulsar, me acuerdo mucho como anécdota, se tuvo que alquilar aviones que la Policía Nacional tenía que pagar con su propio peculio. Con el presupuesto de la policía. Con el presupuesto de la policía se tenía que alquilar los aviones para trasladar a estas personas de mal vivir. Y teníamos que enviar dos efectivos policiales por cada una de las personas que se estaba expulsando. Imagínense la cantidad de plata que se gasta y la cantidad de personal. De logística. De logística. Es diferente. Claro, pero vamos a aterrizar la situación a la criminalidad porque la Presidenta también dijo necesito facultades legislativas para atender estas situaciones. En su agenda también están los delincuentes extranjeros que operan en Perú. Y por eso traemos a la memoria la declaración del General Flores que nos decía la dificultad, la logística. Dos efectivos policiales por persona expulsada. Además, la misma policía tenía que pagar el avión, un presupuesto honoroso y hacer las gestiones para que el país de origen los reciba. ¿Cómo es este protocolo? ¿Es muy engorroso? Así es. Primera precisión, lo que el General nos comentaba es un supuesto distinto al que hemos conversado, que es el de la informalidad. Aquí estamos ante sujetos que son intervenidos en flagrancia delictiva. Es decir, personas que estarían ya cometiendo delitos en territorio peruano, siendo ellos extranjeros. ¿En esos casos procede la expulsión? Sí. Uno dirá, pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué tan rápido es posible? Sí es posible porque tenemos una norma internacional que es la Convención de Ginebra, que así como regula el traslado de ciudadanos a cualquier Estado en el mundo, regula también el poder soberano que tiene todo Estado de, bajo circunstancia de seguridad nacional, retirar, expulsar a un ciudadano que está atentando contra esa seguridad interna. En este caso, ¿es engorroso, es costoso y oneroso ese trámite de expulsión? Sí. Normalmente, la ley de migraciones establece que cuando un ciudadano extranjero infringe normas en un país extranjero, es pasible de multas, es pasible de salida obligatoria o es pasible de expulsión. Normalmente, la salida obligatoria es cuando se vencen sus permisos. Sus permisos. La expulsión es cuando comete infracciones graves, como delitos, por ejemplo. Pero, ojo, infracciones graves. Lo que la Presidenta de la República, creo yo, el Ejecutivo, en buen sentido va a plantear, es que para cualquier delito en flagrancia ya se procede a la expulsión. Porque el trámite normal, ¿cuál es? Se interviene a la persona que comete un delito y primero se le tiene que procesar. Eso es. Hay todo un proceso de dos, tres, cuatro, cinco o más años y recién con la condena se hace que el sujeto cumpla condena en el país y vencido, cumplida su condena, recién se le expulsa. Estamos hablando de cuántos años, 10, 15 o 20 años. O sea, en la práctica es muy difícil que eso se pueda ejecutar. El proyecto es, en flagrancia te expulso. Ese es el proyecto, esa es la gran innovación que se pueda. Y esa sería la diferencia, porque el General Flores nos decía ayer, hay un plazo de cinco días de la investigación, donde muchas veces a estos criminales extranjeros se les deja libertad y nunca más se les encuentra. La expulsión es un trámite administrativo que tiene sus plazos, tiene sus plazos. Pero sin embargo, yo me acuerdo en una oportunidad trabajamos con la policía de la DIRINCRI, la policía de extranjería, migraciones, y tratamos de hacer todo el trámite burocrático lo más rápido posible. Al final terminamos denunciados. ¿Por qué? Porque no se cumplían algunos plazos supuestamente. ¿Por qué? Porque a la persona que se le va a expulsar, se le tiene que hacer toda una serie de investigación. Y después se le dice, usted está sujeto a un informe administrativo, y le da cinco días para que pueda apelar. Si nosotros hemos intervenido en un búnker, y se está en calidad de intervenidos, ¿cómo le podemos dar cinco días para que puedan apelar sobre una resolución administrativa? Perfecto, es el procedimiento. ¿Después dónde los encontramos? Después de los cinco días, para poderlos expulsar. Y qué buena interrogante la del general Flores, después de cinco días, ¿dónde los encontramos? ¿Qué se podría hacer en esos casos para que no queden libres personas que han cometido delitos en flagrancia? Así es, y en estos casos, ¿la complicación cuál es? Que normalmente los extranjeros que cometen delitos no son aquellos extranjeros que llegaron al Perú formalmente, que dieron su identidad, pasaron los controles migratorios, no. Son aquellos que han ingresado ilegalmente, sin dejar rastro, indocumentados, sin domicilio fijo y demás. Entonces, si a esos sujetos los dejas libres, nunca más los vas a volver a detectar o encontrar salvo con acciones de inteligencia que van a demorar su tiempo. En este caso, ¿cuál es la innovación? ¿Cuál es el sentido del proyecto? No vamos a esperar todo un procesamiento penal, no vamos a esperar una condena, no vamos a esperar que cumplas la condena en el país y luego expulsarte. Ahora, en flagrancia electiva, si te intervenimos, yo como Estado estoy legitimado, por temas de seguridad nacional, a sacarte del país, a expulsarte. El Estado peruano... Ese es el término correcto, expulsión. Expulsión. El Estado peruano está legitimado para eso, por supuesto que sí. Pongo un ejemplo extremo, en otro sentido. Si nosotros vamos a España o Estados Unidos con nuestro boleto comprado, vamos y en el control migratorio no sabemos justificar para qué estamos yendo, ese agente de migraciones puede decirnos no, usted no pasa. ¿Y qué? ¿Me está afectando un derecho humano? No, está ejerciendo el poder soberano de ese Estado de cuidarse y filtrar a quienes admite y a quienes no. No, en este caso es otro extremo. Atrapamos a un extranjero cometiendo delito. Pregunto, ¿el Estado está legitimado a inmediatamente expulsarlo o si no? Por supuesto que sí. Este proyecto de ley está encaminado a eso. Y esa es la propuesta que dijo la Presidenta en este mensaje también, para que entiendan los televidentes a dónde se quiere apuntar, a dónde se quiere ir. Pero lo que decía el General Flores, que en una ocasión ellos terminaron investigados por un proceso que se había extendido más de cinco días. ¿Qué pasa con esa reglamentación, con esa burocracia que muchas veces beneficia a los criminales y no a las autoridades? Lo que ocurre es que los procedimientos, tanto de imposición de multa, salida obligatoria o expulsión, tienen plazos y tienen pasos a seguir. Entonces, la autoridad peruana está obligada a respetar esos plazos, como en cualquier procedimiento administrativo. Me notifican, yo tengo plazo para responder, de pronto se trata de un error y demás. Esos procedimientos obviamente se tienen que respetar. ¿Es complicado para la policía respetarlos por falta de logística, personal o demás? Sí. ¿Es complicado el hecho de que se vence el plazo y tener que liberar a estas personas? Por supuesto que sí. Pero son derechos y deberes que hay que cumplir. La idea de este proyecto es evitarnos estos procedimientos engorrosos y además que van a generar una dilación de tiempo enorme y ahora con la circunstancia de la flagrancia legitimar al Estado para hacer esta expulsión. O sea, ¿ya no habrían esos cinco días para que den sus descargos y hacer esa investigación o de igual forma estarían presentes? Eso es lo que el proyecto de ley recién va a plantear. Ojo, seguramente se va a dar. No sabemos si en los mismos plazos o los mismos términos, pero tiene que haber un procedimiento. No puede solo el Estado tener al detenido en flagrancia y expulsarlo. Pero no, hay un procedimiento que se debe a tener que implementar. Breve, pero que también se va a ejecutar. Cristian, pero quiero entender también qué pasa cuando realiza la policía de operativos como el búnker de San Juan de Lurigancho hace aproximadamente 10 días, 100 intervenidos, 21 delincuentes venezolanos, ecuatorianos de otras nacionalidades. Son detenidos en la DIRIN, retenidos creo que es el concepto correcto. Y luego por el plazo que ya excede los días pertinentes, son liberados. En ese sentido, también podría haber un cambio en esta propuesta para que la policía tenga la potestad de tenerlos más días en sus dependencias y no queden en libertad y fuguen a otros países, por ejemplo. Eso es otra cosa. Eso ya es un escenario distinto. ¿Por qué? Porque en este conocido búnker puedes tú detener o intervenir a personas en condiciones totalmente diferentes. Por ejemplo, los intervienes a todos, bueno, están en una reunión social. Están tomando licor, consumiendo drogas, en condiciones ajenas al honor, a las buenas costumbres, X, pero eso no es delito. Entonces, ahí ese solo hecho no te va a generar la necesidad de detenerlos. Pero ¿qué pasa si encuentras armas de fuego? ¿Qué pasa si encuentras celulares robados? ¿Datos que te evidencian que se están dedicando a la extorsión? ¿Las 100 personas se dedican a eso? No, pues necesitas investigar y diferenciar quiénes fueron invitados a esa fiesta, quiénes son los organizadores, quiénes son los que están vinculados a hechos delictivos. ¿Qué tal si encuentras víctimas? ¿Detrás de personas? Había. ¿Ya? Entonces, mira tú, las 100 personas no es que deben de permanecer detenidas. 21. ¿No? Bueno, 21 personas. Estoy poniendo un ejemplo. De las 100, 21 fueron intervenidas por antecedentes. Ahí está. Entonces, por el hecho de registrar antecedentes, ¿están cometiendo un delito? No. Hay que vincularlo con un delito. Pero si les encuentran droga y armas y celulares robados, son indicios claros también. Eso es otra cosa. Entonces, a cada uno hay que individualizarlo y vincularlo con la presunta comisión de un delito. Eso se puede hacer rápidamente, no, eso toma su tiempo. Por eso es que la ley a la policía le da 48 horas en caso de flagrancia. Y es muy breve. Que es muy poco, pero ojo, el mismo Código Procesal Penal establece la posibilidad de que el fiscal, en ciertas condiciones, pueda solicitar la convalidación de la detención hasta por cinco días, que es otra medida. Entonces, son plazos cortos, pero que la ley así los contempla. Y que hay excepciones para eventualidades como la que acabamos de describir. Ahora, vamos a poner en la práctica cómo la presidenta podría ejecutar y las autoridades a cargo esta expulsión. Plazo máximo, 28 de octubre. Operativos en las calles, buscar quién tiene su documentación en regla o no. ¿Cuál sería la logística? ¿Cómo podrían abordarlos, expulsarlos? ¿Se tiene la capacidad y el presupuesto para implementarlo? Es difícil, pero con habilitación presupuestal es posible. Lo primero que se requiere, por ejemplo, es tener un banco de identidad de los extranjeros en el país. Hoy tenemos un banco, un sistema de registro extranjero, pero los formales y los informales. ¿Cómo los detectamos? ¿Cómo sabemos cuántos ciudadanos extranjeros realmente tenemos en el país en condición de informal? Las proyecciones nos hablan de cerca de un millón y algo más. Pero, ¿quiénes son? ¿Cómo identificarlos? Eso es sumamente necesario. A través de todas las unidades operativas de la policía. ¿Se puede hacer ese trabajo? Se puede hacer, pero necesitas destinar recursos humanos y logística para eso. Una vez identificados, identificar sus antecedentes penales, policiales, judiciales, en Perú y en el extranjero. Eso va a servir de mucho. Y luego los operativos. Normalmente, hasta la fecha, los operativos para identificar a ciudadanos en condición de irregular, ¿dónde se han dado? En prostíbulos, en lugares donde hay reuniones sociales y demás. Pero eso es solo un mínimo nivel indiciario. Necesitas más. Tener una mayor muestra para poder identificarlo primero y luego proceder a la expulsión. Le quiero agradecer al abogado Cristian Salas por estar aquí, por entender en la práctica si se pueden ejecutar estas iniciativas. Porque muchas veces decimos, es una buena propuesta, pero se puede realizar. Jurídicamente es posible, presupuestalmente necesario. El ejecutivo y el Congreso tienen que habilitar presupuesto acá. Excelente análisis, Cristian. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Bien, y en exclusiva...